Muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias chicos, muchas gracias. Señor Presidente de Foro Motors Argentina, señor Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, señor Intendente de Tigre, señor Secretario General de Mata, señores concesionarios, la gente, ¿cómo era eso? Tienen razón. ¿Quieren que les diga algo? ¿Tienen razón? Tienen razón, tienen mucha razón, tienen mucha razón en estar contentos, en estar alegres, en cantar, porque hoy es un día muy importante. Desde aquí, desde Foro Motors Argentina, acabamos de inaugurar en las Lomitas, provincia de Formosa, allá en el norte, bien norte argentino, el primer radar 3D hecho totalmente en la República Argentina. El INVAP, una empresa pública de la cual debemos sentirnos muy orgullosos, nos permite estar hoy construyendo, ser uno, creo que uno de los pocos países latinoamericanos, si no es lo único, en estar construyendo radares de esta naturaleza, ya llevamos 22 secundarios, 11 entregados, y los otros 11 en ejecución, y este es el primer radar primario. También, el radar que acabamos de inaugurar en la provincia de Misiones, y que nos permite, que es un radar español, que fue recondicionado también tecnológicamente, para poder actuar, pero todo esto conforma lo que se ha denominado escudo norte de la República Argentina, para precisamente cuidar nuestras fronteras. Ustedes no saben, cuando llegamos al gobierno, año 2003, y luego cuando comenzó el gobierno que me tocó presidir en el 2007, siempre había problemas con todas las licitaciones de los radares, ninguna se podía hacer, impugnaciones, denuncias de esto, denuncias de lo otro, hasta que dijimos, basta, no vamos a hacer ninguna licitación más, vamos a empezar nosotros a construir radares, porque con esa forma permanente de impugnación, seguíamos sin los radares y para abajo. No quiero ni imaginar, aunque como soy muy imaginativa, pienso a quienes les interesa por ahí, no tener radares en la frontera de nuestro país. Por eso la tecnología argentina, que hoy también la vimos aquí, en esta planta emblemática que hoy cumple, como decía su presidente, 50 años. Ford es una marca también muy emblemática en los argentinos. Yo soy... ¿Qué edad tiene usted Alemán y 50 y cuánto dijo? 54. Usted también veía como yo la familia Falcón, seguro. Claro, bueno. Una marca muy emblemática y la verdad que el altísimo grado de tecnología, nos explicaba recién Alemán y en la recorrida que ustedes me deben haber visto por el Let's Hacer, esta tecnología Ford para este tipo de vehículos la tiene únicamente en la planta de Argentina, en la planta de Tailandia y en la planta de Sudáfrica. Es un orgullo y además es también muy emblemática porque la planta de motores de Ford Motors en esta planta se había cerrado en el año 1995 y estamos abriendo hoy en el año 2011 a un poquito de un año más del bicentenario esta planta de motores de una altísima tecnología que nos enorgullece a todos los argentinos. Además, además, nos explicaban y me mostraban en una mesa la cantidad de autopartes que se hacen aquí como plataforma global. ¿Qué significa esto? que son autopartes construidas por empresas pequeñas y medianas argentinas que se exportan a todas las demás plantas del mundo, lo cual significa un desarrollo no solamente de las automotrices terminales, como es el caso de Ford, sino también de lo que es su aliado insustituible que son los autopartistas y que por eso, con muy buen criterio para mejorar la competitividad porque la logística va a ser clave en la competitividad de cada una de las automotrices, están desarrollando aquí nomás pegadito a esta misma fábrica un parque automotor para cinco o seis empresas de autopartes nacionales, lo cual va a significar que vamos a llegar, espero que en el más corto plazo, a una integración de no menor del 40% de las partes del motor aquí hechas en la Argentina. Esto es clave también. Es clave porque realmente como planteaba Alemani no se recuerda un desarrollo de la industria automotriz y la velocidad que ha adquirido además a partir del año 2003, que también tiene que ver como lo marcó él con el poder adquisitivo de los argentinos porque una parte va a exportación, pero está claro que estamos batiendo récord como él mismo le indicó de patentamiento en todas las marcas y realmente esto se debe al formidable crecimiento en el poder adquisitivo de los argentinos en la mayoría de los segmentos sociales. Y digo en la mayoría porque todavía nos falta llegar a aquellos que no tienen un trabajo como tienen ustedes. Ustedes no saben la suerte trabajadores de Ford que es tener un trabajo registrado en blanco con sindicato que te defiende con obra social que te cubre con salario que sabés que lo cobras todos los meses y que además te están capacitando y calificándote cada vez para alcanzar un mejor nivel. Es algo que todavía no hemos llegado a todos los argentinos si bien estamos en una desocupación la más baja de la serie 7,2 de desocupación después de mucho tiempo en la Argentina pero tenemos que seguir trabajando tenemos que seguir trabajando y estoy muy orgullosa del trabajo que hemos hecho desde el gobierno porque hemos trabajado codo a codo con cada una de las terminales en los peores momentos también en los momentos de la crisis del 2008 y del 2009 cuando se nos paralizaban los turnos o que podía quedar gente sin trabajo ahí nos sentamos a articular entre el sindicato entre la empresa y entre el Estado cómo podíamos hacer para evitar lo principal que saliera el telegrama de despido tengo ese año fijado en mi cabeza porque mi obsesión era que no se rompiera el vínculo laboral siempre digo que es muy fácil firmar un telegrama de despido pero es muy difícil luego firmar un alta de ingreso cuando las cosas no mejoran y por eso la labor de los sindicatos del Estado y de las empresas debe ser a mantener el vínculo laboral que también es una manera de mantener la demanda agregada en la Argentina que ha sido clave para este crecimiento económico no es un crecimiento económico que te cae del cielo es un crecimiento económico que hemos sostenido a rajatabla contra viento y marea generando trabajo generando la posibilidad de volver a discutir entre trabajadores empleadores sus salarios y sus condiciones de trabajo que hemos generado aumentando como nunca se había aumentado en sistema jubilatorio de jubilaciones y previsión y incorporando a millones de argentinos que se habían caído eso es también sostener la demanda agregada y el crecimiento como lo ha sido también la asignación universal por hijo todo es una rueda todo es una rueda que va permitiendo que aquel que no tenía para comer a través de la asignación universal por hijo pueda ir a comprar al supermercado o al almacén y ese almacenero tal vez pueda cambiar el auto porque le ha ido a comprar más gente comida y cosas esa es la rueda virtuosa que hemos creado con este poderoso mercado interno en estos años y es el que pienso seguir defendiendo junto a todos ustedes con uñas y dientes también estoy orgullosa también estoy muy orgullosa porque estamos alcanzando algo que no se había logrado durante mucho tiempo y que es ir alcanzando paulatinamente acuerdos con las empresas fundamentalmente en el sector automotriz que generan mucha mano de obra altamente calificada pero que al importar piezas nos afectan en la balanza comercial uno de los objetivos que se ha fijado el gobierno y que estamos acordando con las empresas es equilibrar precisamente esa balanza comercial de importación de piezas y exportación de autos para lograr un equilibrio que beneficie a todos y el gran desafío que tenemos que toda la otra tecnología en los autos la basada en el software por ejemplo la tecnología que viene para el futuro de los autos eléctricos donde la batería de litio va a ser un elemento fundamental como ya lo es el litio para todo lo que constituye digamos las computadoras y todas las tecnologías de última generación todas estas son ideas que tienen que ir encadenándose las unas con las otras y estar todo el día dando vuelta a las neuronas como los pistones o no dan vuelta los pistones como hacen los pistones dan vuelta ¿no? o hacen así hacen así bueno ¿qué es lo que da vuelta? algo debe dar vuelta en el motor el cigüeñal bueno demos vuelta a las neuronas como el cigüeñal para que para que para que sigamos construyendo esta Argentina que no quiere volver ni va a volver al pasado me ha tocado en los últimos días como miembro la República Argentina obviamente ser miembro del G20 y participar de una de las reuniones que difícilmente olvidaré por más años que tenga debido a la crisis que en estos momentos vive en Europa pero lo que es importante lo que es importante es verificar es verificar que cuando nosotros estábamos diciendo que era necesario tener mercados internos fuertes que era necesario colocar al trabajo al crecimiento a la generación de valor agregado y no a la producción del dinero por el dinero mismo que era ese el centro que nosotros habíamos colocado de la generación de trabajo y producción que era la clave y lo pude ver en forma muy transparente en las últimas reuniones que hemos mantenido Dios quiera y siempre lo digo Dios quiera se ilumine la mente de quienes tienen mucho poder en otras partes del mundo y pueden encontrar una solución a esta crisis que bueno que nos pone todos un poco nerviosos porque decimos que pasa que no se puede encontrar la salida y yo me permito decir que en momentos de crisis en momentos en donde se necesita mantener el crecimiento la demanda agregada que la gente consuma sacarle a los que menos tienen para seguir dándole a los que más tienen es un mecanismo que ya no va más y no puede ir más en ninguna parte del mundo por eso por eso apelo 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 permanentemente a la responsabilidad de los empresarios de los dirigentes sindicales y del Estado mismo también en poder articular todos estos intereses y en ver en qué mundo nos encontramos Sabemos muchas veces cuando uno escucha algunas voces o algunos discursos, algunas declaraciones, parece que algunos no leyeran. ¿Será porque los diarios solamente ponen las cosas que pasan en la Argentina o en la televisión te pasa todo lo que pasa en la Argentina? Pero si uno coloca cualquier canal extranjero en un canal de cable o en un direct TV para los que lo pueden tener, sale lo mismo que cablevisión. Así que no es tampoco tanta cosa. Podrían ver lo que está pasando en el mundo. Por eso le pido a todos muchísima responsabilidad para cuidar esto que hemos logrado. Este orgullo que tenemos hoy en esta planta, este orgullo de esos radares que hemos logrado y que nos ha permitido además mejorar ostensiblemente un problema que preocupa a toda la sociedad como es el narcotráfico. Yo quiero, para terminar, hacerle algunos comentarios acerca de lo que significó la comparación interanual de indicadores de la Gendarmería Nacional a partir de que comenzamos con el escudo norte. Y en procedimientos exitosos, en detenidos, en cocaína secuestrada, que pasamos de 821 kilos a 1.874, un 128% más. En marihuana, también un 16% más. En detenidos, un 64% más. Y en procedimientos exitosos, un 80% más. La necesidad de redoblar el esfuerzo en todos los frentes que tiene la sociedad para seguir viviendo en una Argentina que afortunadamente, aún con los problemas que tenemos porque no vivimos en Disney World tampoco, estamos muy alejados y doy gracias a Dios de lo que pasa en otros países del mundo. No para asolazarnos, por favor, nadie podría ser tan estúpido ni tan necio, sino simplemente para valorar lo que tenemos y para seguir trabajando en profundizar todas aquellas cosas que necesitamos seguir haciendo y que han sido muy buenas en estos 8 años. Y corregir las que no se han hecho mal, sino que simplemente con el paso del tiempo han tenido distorsión y deben ser reencauzadas para que vuelvan a cumplir el fin que siempre tuvieron. Dar posibilidades de crecimiento al mercado interno, sostener la demanda agregada y sabemos que una de las claves es precisamente que los sectores más vulnerables de la economía tengan acceso a los servicios básicos porque al no tener una gran capacidad de ahorro porque todo lo que ganan lo consumen íntegramente, son los que aunque parezca mentira mantienen la fuerza de la actividad de la economía. Y si no me creen, pregúntenle a los chinos. Como hacen, y ahí van a encontrar la clave. Así que agradecer a Ford Motors que en el año 2013 van a cumplir los 100 años. Es un buen año el 2013, es un buen número el 2013. Contra todo lo que se dice por ahí es un muy buen número. Así que felicitaciones a la planta de Pacheco por los 50 años y como dijo Alemán, seguramente esto hubiera sido imposible sin los técnicos y fundamentalmente sin todos ustedes, los trabajadores. La patria no existe si no tiene trabajadores. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos. Muchas gracias. Muchas gracias.